El Servicio Meteorológico Nacional informa el pronóstico del tiempo para este 17 de mayo. Durante este día se prevén vientos fuertes, con rechas superiores a 60 km por hora en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Ráfagas de viento mayores a 50 km por hora se pronostican para Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Tales efectos serán ocasionados por un nuevo sistema frontal poco definido, así como una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México, la cual también favorecerá el ambiente cálido y seco así como bajo potencial de lluvias en gran parte del territorio nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!